¡Suscríbete al canal! Son precisamente los verdiblancos. Bueno, no levanta cabeza el Betis, el farolillo rojo de este split de verano. Los verdiblancos que aún no conocen la victoria, son el único equipo que aún no ha ganado ninguna partida. Y ahora mismo, después de esa victoria de IMI Sports, ya no son, bueno, me atrevería a decir que son el equipo mucho más colista. No tienen tiempo que perder, hay que empezar a sumar esas victorias cuanto antes. Ayer viviste una partida realmente complicada contra un rival directo en esa pelea de barro de la que hablábamos, que no fuiste capaz de acabar cerrando cuando la tuviste prácticamente en bandeja. Y ahora mismo son el agente 007, ¿no? Sin tiempo para perder estos jugadores de Nerva Life Real Betis, que en el split de primera era dieron la sorpresa y aquí se están quedando ya prácticamente sin opciones. Leno nos decía que se veía todavía con confianza, a ver si lo replican también en este caso los béticos, que vinieron incluso renovados con el fichaje de Fouca, que no estuvo mal, estuvo con una popi bastante curiosa, que es verdad que se perdió luego un poquito más en algunas teamfights y él mismo decía en redes sociales que la partida había sido una tremenda tilteada, a pesar de que agradecía por supuesto el apoyo que habéis mandado por redes sociales. Vamos a ver qué tal en el día de hoy, a ver si se puede resarcir un poquito el top laner. Es verdad que ayer la composición del equipo verde y blanco de los de Sevilla fue bastante complicada, ¿no? Con ese Sailas para Brolia, esa popi para Fouca, fueron unos picks un poquito curiosos, ¿no? Que luego en partida no acabaron de materializarse bien, sobre todo la popi, con esas definitivas, ¿no? Que en principio lo que buscas es desposicionar a tus rivales y en algún momento hubo momentos que parecía que los estaba recolocando, ¿no? Los estaba metiendo en las peleas y que era incluso contraproducente utilizar las definitivas. Fue una partida de idas y venidas, un corre calle tremendo, en que los dos nexos estuvieron completamente abiertos y que al final pudo la sangre fría para los jinetes y dejó a los béticos en esta situación tan pero que tan complicada. Cada vez que pienso que esta repetición, que esta pelea empezó con una cazada a la salla de Iceman, me explota la cabeza pensando cómo llegamos luego a este punto, ¿no? En el que el Barajal Betis vio como que había el nexo delante de sus narices. Pero bueno, también es importante la partida para Imonkis S de Huesca, sobre todo en el plano emocional, porque quien ríe último al final, ya lo dice el refrán, Adre, ríe mejor. Y recordemos que este equipo no ha ganado en todo el año a Herbalife al Betis, que fue uno de los conjuntos que dejó fuera precisamente de play-offs a los monos y que aseguró su plaza venciendo a nada menos que al conjunto amarillo. Ayer lo pasaron mal contra K6 Sports, a pesar de contar con algunos de sus mejores picks. Vamos a ver si hoy pueden revertir un poquito la tendencia y firmar por lo menos el 1-1. Es verdad, ¿no? Ayer jugabas contra K6 Sports, perdiste a priori contra el líder en una partida seria. Es verdad que ayer K6 Sports se puso también el mono de trabajo, hicieron un draft mucho más ortodoxo, mucho más meta, pero no fue suficiente, ¿no? La Lilia, en este caso de Bali, que tuvo una muy buena partida, no fue suficiente para ganar. Y ya sabes aquello que dicen, ¿no? La venganza se sirve en un plato frío y hoy puede ser una venganza para el conjunto de Huesca, ¿no? Contra el conjunto de Sevilla. Veremos a ver qué pasa. Es verdad que al Betis se le acaban un poco las opciones y que necesita realmente ganar cuanto antes. No hay nadie más desesperado que alguien que no tiene nada que perder y en este caso el Betis, pues poco le queda que perder ya. También una partida interesante en cuanto a los cuerpos técnicos, porque ha habido un movimiento precisamente del balaigrafo al Betis hacia iMonkeys ese de Huesca, así que quién sabe, ¿no? Quizá tiene información privilegiada, está ahí un poquito infiltrado, como le pasaba a Rayito, precisamente contra K6 Sports, ¿no? Que recordemos que estuvo de suplenta, aunque cedido a un equipo italiano, si no me falla el registro. Así que bueno, se conocerá bien al equipo bético, porque además, según tengo entendido, ayuda bastante este entrenador en todo el tema de preparación, de drafts, etcétera, aunque no sé yo si se esperará cosas como un Scylla Support. Bueno, a quien sí que tenemos por aquí, que sí que les esperábamos, son nuestros compañeros Bebe y Doad, que van a estar listos, no, listísimos para este partidazo. Hola. Hola, hola. La verdad que ilusiona, ¿eh? Ilusiona el partido, además, Bebe, porque yo creo que estamos ya en un punto de la temporada donde este tipo de partidos pueden, pues prácticamente, alzarte, ¿no? En el caso de iMonkeys a meterte de lleno, ¿no? En esa pelea por los play-offs. El Urban Life para el Betis que ahora mismo está en un problema muchísimo más grande, así que nos vamos a quedar tú y yo, precisamente con este enfrentamiento. Yo creo que es evidente que para el Betis ya es el último tren, ¿no?, para intentar hacer algo, ¿no? Porque es verdad que los play-offs ahora mismo están complicados, están a cuatro victorias, ¿no? Es mucho lo que tienes que remar, prácticamente lo tienes que ganar todo, pero bueno, es que me dices que tal y como fue el primer split para ellos, la pelea es no quedar último y te diría que, bueno, es una locura, ¿no? Vamos a ir con los Pixivans de Mao, pero sí, totalmente, yo creo que son dos equipos necesitados porque hablábamos en el día de ayer que hay un grupo, ¿no?, bastante amplio de equipos que estaban con el 4-2, ahora están con el 4-3 o el 5-2, ¿no? Están ya con bastantes victorias en su casillero y perder hoy para el Monkies Sociedad Deportiva Huesca significaría quizás quedarse un poco relegado, ¿no?, para entrar en esos play-offs en los que hay que recordar que se quedaron a una victoria en el split pasado y que imagino que el objetivo en este, obviamente, es entrar dentro de los play-offs y por lo menos poder disputar esa post-temporada, ¿no?, que se suele decir. Por otro lado, el Valef Real Betis también está necesitadísimo en todas, porque es cierto que quedaste en play-offs, es cierto que no lo hiciste mal, que jugar el descenso parece complicado, pero, hombre, quedar último puede suponer un gran problema dependiendo de cómo queden los que están por encima. Bueno, es que dependerías ya de resultados, ¿no?, para evitar esa situación y sobre todo es eso, ¿no?, que si vas al descenso con estas sensaciones, pues evidentemente que se te va a complicar la cosa, todavía queda temporada, todavía quedan bastantes partidos, puedes cambiar un poquito la dinámica, por supuesto, no hay, yo creo que, grandes sorpresas en los bands, quizá pueda parecer un poquito extraño ese band de Víctor, pero conociendo a Fenix, pues es algo que podemos llegar a entender, quedaba feria abierta, hay que recordar que en este parche lo de feria es para estudiarlo, así que pick muy importante también aquí para este Herbalife Real Betis, en principio será para Drifter, también casa bastante con su estilo, pero bueno, en este parche de bands en concreto hemos visto prácticamente de todo por esta campeona. Hemos visto la top lane, hay gente que la está jugando en la midlane full AP, ¿no?, en solo Q, así que opciones variadas, con la tiradora de Zaun van a responder con la Kalista directamente para Fede, quieren jugar de manera agresiva, parece, en la calle inferior, la doble F, como les gusta a ellos, ¿no?, hacerse llamar y veremos con qué quieren acompañar a esta Kalista en la primera rotación, podría ser el jungla, podría ser el supor ya para asegurárselo para Zendras, podrían ir a alguna de las sololíneas, pues sabemos que Manolo suele sacrificarse, va a ser la Renata, formando esa pareja tan clásica, ¿no?, que hemos visto ya en estos últimos parches, la ha jugado mucho G2 Arctic, se está jugando mucho en general, y es que es una boden muy poderosa, ante la que Zeri va a tener que tener o un buen compañero, o jugarlo muy bien para responder. Y que creo además, si no me equivoco, que Fede últimamente la ha estado spameando bastante, incluso diciendo que era un poco jugar modo fácil, ¿no?, con ahora mismo Kalista, sobre todo si tienes mucha sinergia con tu supor, es uno de esos campeones que tiene un potencial de outplay espectacular. Lo hemos visto muchas veces también precisamente con esta Renata, con la TG2 Arctic, por supuesto, ¿no?, yo creo que es el ejemplo que más fácil se nos viene a la cabeza y dio muy buenos resultados, era otro meta, evidentemente, no habían llegado todavía ese parche de la durabilidad, pero yo creo que sigue estando bastante, bastante bien, lo estamos viendo, cuidado con esto, porque, claro, es que si piqueas una dupla como es esa Kalista-Renata, estando todavía abierto cosas como el Gukong, lo comentamos también ahí en alguno de los partidos, cuando hay tanto Van dirigido a jugadores concretos como es a Lili, hemos visto también Van de Víctor, evidentemente quedan muchos powerpicks abiertos, uno de ellos también lo podemos considerar, ese Diego para Vali, así que juntar en este parche bebé a Ceri con Gukong, me parece una auténtica barbaridad, sinceramente. Y además juntas con una Soraka que debería funcionar muy bien contra la Renata, porque hablábamos en el día de ayer en el matchup de Renata contra Karma, lo efectiva que es Karma contra Renata al tratarse de un supor, ¿no?, en el que el rango no es demasiado largo, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, los básicos no tienen demasiado alcance, y Karma la puede castigar mucho, pero también puede hacerlo la Soraka, que tiene un silencio, que a personajes que son inmóviles, como es la Renata, les hace la vida imposible, va a hacer que tenga que posicionarse muy bien Fendran en las teamfights para poder ser efectivo, y esta Soraka, como decimos, que me parece una selección muy inteligente, además por cómo puede llegar a sinergizar con la propia Ceri, ¿no? Veremos además que responde el Monkey Sociedad Deportiva Huesca con ese viego, que en principio será para la jungla, para Bali, no va a jugar la Lilia, que jugó en el día de ayer, se va a decantar más por el rey arruinado en ese matchup ya tan clásico, desde hace un parche dos, que es el viego contra Gukong, ¿no? De este nos salimos, parece que ya se ha dictaminado que el meta de la jungla, como siempre, va a girar en torno a dos o tres campeones, y estos dos son los reyes. Claro, suele ser, ahí sí que sí, una trinidad, ¿no? Normalmente son tres, yo creo que la más típica de los últimos años estaba siendo Diego, Sinzao, Lissín, ¿no? Cambiar alguno por el Jarvan, ese tipo de cosas, ahora tenemos un poco la dupla, porque claro, como no se suele banear ninguno de los dos, está esa especie de pacto de caballeros de, elige tú, yo me quedo el otro, que es un poco lo que ha pasado en esta partida, pues no suele haber mucho problema, veíamos esos vans dirigidos también a ese carril central, Lissandra, sin saber el pick de medio, es algo un poquito más extraño de ver, pero claro, ya sabemos también un poco la champion pool de Destru, le encanta la Lissandra, así que yo creo que va un poquito por ahí, y claro, Fenix, que esto lo va a aprovechar, ¿no? Es un auténtico fanático también de Cassiopeia, se la hemos visto también piquear más en algún que otro matchup concreto, el típico contra Reis, ¿no? Y este tipo de cosas, pero claro, si sabes que vas a jugar contra Lissandra, es entre comillas gratis, ¿no? De verdad, de luego que el trafo ahora mismo de Herbalife-Real Betis me parece una auténtica barbaridad. Y además que contra una composición que quitando la Renata quizás... Copia y Ángel total, ¿eh? Todo, bueno, pues ese Juan y Ángel también nos pega, porque tenemos el Wukong, ¿no? Que le puede hacer la vida mucho más sencilla, va a ser la Sejuani top en principio para Fouca, a no ser, que parece lo que pueden hacer, jueguen con el flex del Wukong en la top lane, algo que no se está haciendo mucho habitualmente ahora, pero que sigue existiendo como probabilidad, porque Wukong en la top lane, si tú miras las estadísticas de solo Q, también está muy bien posicionado, van a sacar el horn, van, parece que a darle al rey de la forja a Manolo, va a ser esa la selección para el top laner Daymonkeys, ya sabemos que Manolo juega a Wixite, ya sabemos que Manolo juega a tanques, y la Sejuani ha aparecido, ¿no? Mucho como respuesta a este horn, así que buena lectura por parte del Betis, la Cassiopeia, que se lo va a pasar muy bien, es una composición que quiere venir hacia ti, y eso a Cassiopeia le encanta, y es un draft del Betis muy interesante, que puede llegar a funcionar muy bien, contra lo que proponen los monos. Me parece una barbaridad, sinceramente, el draft de Herbala del Real Betis, tampoco es malo, evidentemente el Daymonkeys, que sigue teniendo también bastantes power picks, así que nos extraña un poco, ¿no? Esa Lissandra, vamos a mantener un poquito la mente abierta, a ver si nos puede llegar a sorprender Destru, pero es verdad que, como mínimo me parece más difícil de ejecutar, ¿no? Lo que tiene aquí el equipo de The Monkeys, Herbala del Real Betis, que además tiene un montón de, ya no solo power picks, sino que también son, en su caso, picks de confort, vamos a tener ese enfrentamiento de tanques en la Dublin, que me da la sensación, bebé, de que con el paso del tiempo, igual hasta nos acabamos cansando, de ver este Horn contra Sejuani, tal y como está ahora mismo el meta, pero bueno, de momento, casi te diría que sigue siendo un poco la novedad, ¿no? La Sejuani top. Sí. De momento hace gracia, ¿no? Vamos a decirlo así, veremos dentro de un mes, si sigue así la cosa, si no nos empieza a dar un poquito de pereza, ¿no? A mí por ahora me gusta, no te voy a mentir, yo creo que le da un poco de aire fresco, ¿no? A la top lane, porque hacía mucho que no veíamos a la Sejuani, y hombre, que sea en la top lane, yendo a comprender, además, que lo hace un poco más agresivo, ¿no? Puedes jugar la fase de líneas un poquito más, a pegarte todo el rato, y a tener ese hechizo de invocador, para ser, como decimos, pues un poco más punzante, pero es cierto que parece que va a ser un matchup habitual, yo también insisto, en que en este parche todavía no lo hemos visto, pero hay mucha gente que dice, que el zack en la top lane está bien, que el tankense en la top lane está bien, y si empezamos a ver, ¿no? Que sale tanto la Sejuani y el horn, no te extrañe, que acaben apareciendo más tanques en esta calle superior, el Sion ha vuelto, en cierto modo, a pesar que a mí me sigue apareciendo, ¿no? Sí, el Sion, los tanques en general, hay que tener en cuenta que en el parche 12.11, si alguno no lo sabe, han bufado los ítems de tanque, tiene sentido que acaben apareciendo de nuevo, ¿no? No nos extraña. Lo que sea, ¿no? Bueno, es que recibieron un duro golpe, ¿no? Con el parche de la durabilidad, ¿eh? Había gente que pensaba que, bueno, si bufan la resistencia a los tanques estarán mejor, ¿no? Todo lo contrario, al final los que más se benefician de que mejoren de manera plana, ¿no? Las resistencias a todos, pues son precisamente los personajes que de por sí no tienen mucho, ¿no? Perfecto. No es lo mismo que pasar, por un ejemplo, de 7 de armadura a 14, que pasar de 50 a 57, ¿no? Es un ejemplo un poco exagerado, pero para que se entienda, ahora yo creo que están más o menos en el punto en el que deberían estar, y cuando están así los tanques, pues que el meta es muy de, vamos a decirlo claro, ¿no? La Sagrada Trinidad, personaje carry, ¿no? Que escale bastante bien abajo, en medio un mago, y arriba, pues por supuesto el tanque, ¿no? Para hacer espacio para ambos, veremos cómo va evolucionando esto, yo al que echo de menos, no me escondo, es alguno de Maokai, ¿dónde está Maokai? Que lleva bastante tiempo, sí, sí, ¿eh? ¿Dónde está? Es que es de lo más solde school que hay, Y mira que le hicieron el reward, ¿no? Ya sabéis que la Ultimate antes no hacía lo que hace ahora, pero... A mí me parece más support a día de hoy, es que me da la sensación que es más un support que otra cosa. Es que originalmente bebé, ese personaje era jungla. Sí, sí, era jungla, y con spinpollos era un poco como saco, limpiaba los objetivos, quedaba a gusto, acuérdate, o sea, era una cosa... Que vuelva Maokai, ¿eh? Que vuelva... A mí, de verdad, como support, es muy divertido. Yo, recomendación personal, como support, es una cosa muy divertida, muy opresivo en línea, y luego con el mandato, eres bastante útil. Es cierto que, bueno, sigue siendo más una cosa de solo Q, ¿no? En competitivo, si lo hemos visto en alguna ocasión, pero... pues lleva mucho tiempo desaparecido, y yo creo que... A mí me gustan los tanques, eso tú lo sabes, así que yo, si vuelve Maokai a la top lane, pues lo celebraremos, ¿no? Por lo menos en mi casa, en mi ordenador, se celebrará que vuelva el Maokai. El arbolito, que le echamos menos, pero también te digo, a mí el meta, sé que tú no eres demasiado fan de este Metator, pero a mí por ahora me está gustando. Es cierto que los 15 primeros minutos son un poco aburridos, pero a partir de minuto 15, me parece entretenidísimo. A mí es que me gusta, bebé. Los one shots, no me escondo, en plan, si la lías te mueres, o sea, es así, ni segundas oportunidades, ni nada. Nunca olvidaré, ahora que estábamos hablando del Maokai, ¿sabes cómo descubrí, Fernando Cardenet y yo? Lo he contado más veces. A ver. Escribió un artículo en una web que tenía él, que la fundó él. No me acuerdo ahora cómo se llama. Ah, sí, FailFlash. FF. Y el titular, sí, sí, el titular era algo así como que los árboles, bueno, el típico dicho, que los árboles no te impidan ver el bosque. Creo que, no sé si era exactamente así o lo modificó de alguna forma. ¿Cómo es Cardenet? Qué político. Y era un artículo hablando del Maokai top la primera vez que se fue, que se vio, que lo sacó, si no me equivoco, ¿cómo se llamaba? Chache o algo así, no me acuerdo. Era el top laner de Roccat en aquel entonces. En efecto. Era un hombre así, en el, en el, en el Roccat este de Overpower y compañía. Yo, de esas algo no me acuerdo. Y yo lo descubrí por ese, por ese artículo. De Chache. No sé cómo se llamaba. Bastante Chache están siendo también estos pajaritos que intentan robar Valis, se le van a resetear, por lo cual tiene que escapar el rey de, el rey arruinado, que tiene que flasear, vale, que se asusta. Mira, a remedio, no, mejor, mejor el remedio, ¿no? Que la enfermedad, Toan. A Valis le tengo el todo, eh. Y ya se hace el cangrejo mientras tanto la bonding que está tradeando, Brolia que acaba muy tocado, tiene que tirar de curar, pero claro, Fede que se puede haber expuesto bastante porque estaba por aquí el jungla, tiene que flasear Fede, también lo hace Sol, va a flasear Fenix también, le tira la miasma y esta va a ser la primera sangre para el midlaner español de Herbalife Real Betis. Primera sangre para los verde y blancos en un momento, Toan. Dices que te gustan los one shots, que te gusta la agresividad, pues toma dos tazas. Tal cual, oye, absolutamente fanservice, por parte aquí de los dos equipos, porque claro, todo esto ha empezado por un invade un poco porque le apetecía a Valis. Es verdad, que muchas veces con Lissandra pues tienes esa sensación, pero yo personalmente no me atrevería a hacerlo contra lo que tenía enfrente, por parte de Herbalife Real Betis y luego es que mientras tanto han empezado a pegarse también las dos boldlings. A mí esto es lo que más espectacular me ha parecido, o sea, te echan de los picuchillos y tienes el valor, es muy de Valis esto, y habitualmente le sale bien y dices, mira, no me voy ya que estoy aquí, al menos el cangrejo me lo llevo y al mismo tiempo la boldling dice que están Fenix y Soul en el río, no pasa nada. Yo me pongo a pegarme aquí y ya está, ¿no? Yo eso es algo que de alguna forma admiro de Emonkey. Respeto absolutamente. Que es un equipo que si ve la oportunidad va a por ella, ¿no? Te puede salir bien o te puede salir mal, pero te la vas a jugar siempre, ¿no? Lo decía J.P.R. Rojo, voy a por ello, yo voy a por ello, Toad, pues eso es un poco la filosofía de Emonkey, ellos van a por ello todo el rato, son un poco rutilófilos, como vale que va a volver a intentarlo, para alzarse por la parte de abajo, va a empezar el dragón de nube que puede ser el primer de la partida, pero está el monito esperando por la zona, van a chequear en el arbusto, Fendras que se va a encontrar con el mono, pero el dragón que tiene 2000 de vida y esto podría ser incluso una pelea en la zona del rey al minuto 5, esta no la solemos ver, pero el dragón que se lo está haciendo Vali, lo va a acabar tirando, pero se va a lanzar ahora el conjunto bético que quiere acabar con Vali, lo veo de Renata que salva su vida, pero no va a poder salvarle de todo, Sol que está muy tocado, podría acabar cayendo, la Kirchis se le lleva destrozando un 1x1 y llega la copia de hielo para hacer daño encima de Fenix, sigue pegando Fede, clavando muchas lanzas, podría recogerlas en cualquier momento, acaba tocadísimo la de Carry de Monkeys, 1x1 y dragón que se acaba llevando el conjunto Fato, amigo Otoban, verdad que sale rentable a pesar de que parezca una liada, al final oye, cuidadito con Herbalife Real Betis que está intentando ya ponerse un poquito por delante, veíamos aquí que nuevamente la proactividad la ponía el equipo de Day Monkeys, este dragón que tenía que caer sí o sí, al final tienes la poten que tienes, tienes Kalista Renata, tienes que buscar esa presencia en los primeros dragones, esto que conseguía llevarse aquí la kill, pero claro, al final acaba siendo un 1x1 con dragón en este caso para E-Monkeys, así que realmente podemos considerar prácticamente igualdad en el marcador, posteriormente llegarán también esos ornamentos, esos ítems mejorados por parte de Orn, por lo tanto acabas teniendo un poquito más de oro potencial, pero yo creo que sigue siendo E-Monkeys, el equipo que tiene esa obligación de plantear en estos minutos, porque es verdad que ya no solo por combo, sino por cómo son los jugadores, yo creo que Herbalife Real Betis está muy cómodo con que pasen los minutos, ya sabemos que Kalista puede sufrir también contra personajes como Cassiopeia, no es que tengan una capacidad de burst brutal, sobre todo, salvo que en este caso Destru juegue muy ofensivo y utilice la Lissandra más a intentar buen sotear, hay las curaciones de Brolia que pueden ser importantes, hay sustain, así que yo creo que Monkeys para evitar problemas tiene que meter el acelerador. Necesita, necesita tener un early game poderoso, un early game que les permita ponerse por delante y hacer snowball y obviamente esta kill y este primer dragón es importante, pero la diferencia en el marcador que ahora mismo no te beneficia y hemos visto, creo que llevo sin ver esta rotación, la bolding a la top lane para hacerte el heraldo al minuto 8, creo que llevo sin verla un año. Es verdad, me acuerdo que además el año pasado la hizo alguna vez Astra y Sestormbringers y al propio Maroder le chirriaba un poco, ¿no? Vamos a ver si consigue Manolo, mira lo que le va a chirriar, doble flash, ah no, solo ha flaseado Broly, había saltado la pared de Trifter, se lleva un premio Manolo en la calle superior y era Sol que quiere entrar en el río pero le está estando Destru, Destru, banealos, pero va a tener que tirar la Q, se va a revelar, llega Broly, mete el stun, mete el silencio, llega el llamador de Dios de la forja, van a tirar por los señores a la Soraka que intenta aguantar el cabezazo que no empata pero finalmente acaban con la vida de Soraka mientras tanto Sol que tiraba el Ciclón para acabar con Destru, tiene que utilizar su propio Timest para sobrevivir, el rompecorazones que es perfecto para acabar con el monito, van a acabar también con Fenix que había matado a Destru, tres kills que se llevan Monkeys, dos, que se había, una, perdón, que se había llevado el Betis, Heraldo además que cae en manos de los chicos de Huesca, jugada muy rentable para ellos. Bastante importante, ya sobre todo a expensas de lo que pueden hacer con este Heraldo, veremos si son capaces de derribar alguna torreta como mínimo se van a llevar evidentemente bastante dinerito de las placas, si, aquí la, la rotación, placa en este caso para Kalista, Renata, hombre, puestos a hacer este tipo de cambio de líneas, pues es más probable, más propenso que sea con una Kalista, con una Kaylee, con este tipo de personajes que puedan vivir un poquito más de llevarse las placas pero normalmente suele ser cuando ya te has llevado las de God, ¿no? en este caso ha sido simplemente, ¿no? por la intención, ¿no? de controlar este Heraldo que bueno, sabiendo que las partidas son un poquito más lentas, ¿no? que es más difícil conseguir ventaja por gankeos y por kills, pues yo creo que eso sí que hace, ¿no? que de alguna forma pueda tener un poco más de valor este Heraldo de la Grieta. Obviamente va a tener más valor, ¿no? sobre el papel, además Valick ha empezado muy bien a pesar de ese invade un poquito raro, ¿no? que había hecho en los pájaros y que ha propiciado que pierda el destello, pero hombre, empieza bien ahora Valick 2-1-2 con el Rey arruinado, 0-2-3 que va Soul, que la verdad suele ser, vamos a decirlo, a pesar de las, llevan siete derrotas, ¿no? no tiene ninguna victoria, suele ser el que más destaca en el Betis y este early game que le está costando un poquito más, veremos si este gankeo en la botlane le puede salir bien porque ha llegado a nivel siete, no tiene todavía el ciclón, le queda muy poquito el silencio de la Soraka que impacta y se lanza a Drifter con la ultimate, quiere empezar a pegar, rebotan las balas de la Zeri, pero claro, Fed y Fendras se lo imaginan y van a tener que tirarse para atrás, llega con todo el mono, el ciclón que es muy bueno y la ultimate de Renata que solo golpea encima de la Soraka, han acabado con Fendras, cuarta kill para los verde y blancos, pero fíjate como rota a todo el mundo, se flashea a Fede, también hace Drifter que quizás se ha emocionado un poquito de más, llega Vali, tira de limpiar, rompecorazones, ultimate de Soraka, pero no va a conseguir matar a Fede, acaba cayendo el acero y ahora llega la llamada del dios de la forja, todos a por ellos la caballería que no va a poder impactar más, 5-4 en el marcador de kills en favor de los chicos de Huesca, los monos que responden muy bien a la agresividad verde y blanca. Cuidadito, cuidadito con los monos y empiezan a generar un poquito de ventaja, evidentemente que no es todavía algo definitivo ni mucho menos, está ya disponible ese segundo dragón de la partida, tiene ahora mismo el control, el conjunto bético de la zona, vamos a ver si se atreven porque parece ser que sí, a iniciar este segundo dragón de la partida, como decimos, no hay tampoco disposición de Monkeys para poder pelearlo, hay un montón de DPS por esa casi OPA y los monos que llegan tarde. Los monos llegan tarde y esto supone dragón para... ¡Ostras! ¡Qué gays de Destro! ¡Flash y W a tres personas! Llega la Q de Renata pero no hay mucho follow up ahora mismo por parte de Monkeys que tiene que flashear porque el cabezazo de Manolo era muy bueno, consiguen el dragón y no tienen, no sufren ninguna baja en el proceso. Tohan parecía que se podía complicar Destro que había encontrado un engage espectacular pero no tenía compañía. para esto quería, ¿no? Evidentemente la Lissandra es verdad que al final entre la garra y el flash te alejas mucho no había tampoco follow up ahí posible. Van a invocar finalmente el heraldo en este carril inferior. Fouca que utiliza el teleport para defender esta torreta creo que va a permitir que Manolo esté muy tranquilo en la top lane de hecho le cede la oleada aquí directamente en la hot lane estamos viendo rotaciones en general bastante raras. Uy, qué bueno ultimate ahora por parte de Fouca pero se tira el limpiar instantáneo llega el ciclón de Sol Fed en problemas la Kalista con el Ignat de la cabeza acaba cayendo Fendras que podría ser el siguiente salva su vida con lo W pero no se va a poder rescatar financieramente no hay dinero suficiente para comprar su vida y el dive que puede ser bueno pues Vali acababa muy tocado no van a matar al jungla de Monkis pero el Betis que vuelve a sacar Toat a pesar de haber visto a Antiochuan en Ward una buena jugada que parece que quiere volver a buscarlo pero Vali que tienes muy poca vida Vali que te pueden divear Vali que se puede haber equivocado Vali que tira de rompecorazones pero la ultimate es Oraka que salva su vida Brolia que finalmente firma la vida del jungla de Monkis séptima kill para los verdes y blancos y esta jugada que sale muy bien para los intereses de los sevillanos sí, sí, sí es una jugada bastante rara lo decías tú Fouca que estaba en todo momento en un arbusto con Viziel yo creo que Férez simplemente tenía quizás esa falsa sensación de seguridad de decir tengo el limpiar y aquí por mucho que hagas el limpiar rápido es que claro está Sejuani está Soult también está después Brolia es que es muy difícil que pueda sobrevivir a tanto daño acababa evidentemente muriendo también la Renata y luego aquí Vali lo que decíamos antes es que es un jugador que siempre quiere jugar al filo de la navaja hombre si le sale bien podría haber sido un héroe porque si pilla la primera kill luego con los resets igual te limpia a los tres quizá no contaba con la definitiva del propio Brolia que te levanta prácticamente toda la vida por lo tanto no ha podido conseguir la primera kill que activase esos resets esto que pone por delante en unos 1000 de oro de ventaja al conjunto bético y lo que parecía de hecho estaba siendo muy buen inicio para Imonkeys estaban en una ventaja aceptable con una composición que lógicamente tiene herramientas interesantes para hacer el Snowball puedes forzar muy muy fácil si quieres pelear vas a poder pelear pero claro ya empiezan a sumar cositas para empezar la condición de victoria de alma se te complica porque el segundo no te lo has llevado la primera torre de momento no la has conseguido tirar a pesar de tener el heraldo vas por detrás en oro y claro si vas sumando no es desde luego la situación ideal aunque los minutos importantes van a venir a continuación es ahora cuando veremos si son capaces de apretar ese acelerador o no pero desde luego que hace un ratito hace unos minutos pintaba mucho mejor de lo que está ahora además que lo estabas comentando tú antes Imonkeys Sociedad Deportiva Huesca es un equipo muy agresivo pues fíjate como Vali quiere ser agresivo Drifter salta a la pared no lo va a poder matar Vali que gastaba la definitiva se salta el ADC se salva el ADC del Betis pero esto puede abrir la opción de hacerse el heraldo y lo estabas diciendo tú bueno te lo demuestra no los monos son muy agresivos llega la ultimate ahora por parte de Fouca quieren buscar el engage los chicos del Betis Brolia metiendo el silencio a ver si pueden pillar alguno no lo van a hacer pero el heraldo parece que va a ser el punto de conflicto los cinco jugadores de ambos equipos rodeando la zona rodeando el pit y esto significa como siempre todo momento de tensión momento de pelea momento que puede ser decisivo va a llegar la llamada Dios de la Forja va a impactar encima solo de un jugador se lanza a Destru Fenix en problemas tirado el ultimate no empate encima de nadie porque se ha hecho de hielo el bueno de Destru van a acabar con la vida de San Juan pero acaba cayendo el midlaner de Monkis está muy tocado Soul que acaba muriendo igual se transforma en el Vale que va a acabar con Fenix y Monkis que saca la jugada y Monkis que consigue salir victorioso el heraldo que probablemente se lo lleven en breves instantes Brolia que va a sobrevivir pero los monos que consiguen sacar otra pelea positiva para ellos yo creo que ayer o a la Ebre al Betis se equivoca no te conviene entrar en esa guerra de guerrillas que está proponiendo y Monkis es una zona en la que evidentemente tener a Kalista Renata te aporta muchísima ventaja es una situación además ideal para que pueda aprovechar los Resets Valley que está siendo el carry principal del equipo y sobre todo Destru que nuevamente vuelve a hacer valer ese pick de Lissandra que insisto es bastante bastante meritorio no sueles poder blind pickar Lissandra de esta manera y generar tantísimo espacio como es este caso Fenix que apenas puede participar en la teamfight precisamente por eso le ha zoneado por completo con esa Lissandra y mientras tanto el resto del equipo iba preparando el terreno para que Valley simplemente tuviera que ir rematando a todo el mundo Brolia que conseguía escapar evidentemente no tiene todavía una cantidad de daño espectacular Fede y le vuelven a dar la situación a la vuelta han pasado aquí de mil de oro de ventaja para el Betis a que los tenga ahora y Monkeys así que vete tú a saber la próxima teamfight ya uno no puede predecirlo yo creo que ahora mismo si alguno acierta lo que va a pasar en los próximos cinco minutos es que tiene poderes es un género tiene poderes o poder en el futuro el heraldo que se lo lleva Soul decíamos que se habían llevado el segundo dragón los monos y se llevaban también la primera torreta del encuentro de estos sufriendo el pokeo de Drifter lo de la serie con lo W es algo bastante ilegal deberían echarle un ojito y va a llegar Valley a la calle central intentando defender este heraldo que va a tirar la estructura va a ser la primera torreta para el Betis Valley que podría buscar el engage simplemente marcando el territorio uno a uno en torretas ventaja de 200 100 de oro ni siquiera eso porque se lleva la torreta de la botlane ventaja de 200 de oro ahora para el Betis que otra vez si vemos ahora mismo la gráfica del oro bueno espérate que ahora vamos a cambiar la gráfica del oro es ahora mismo una montaña rusa y Manolo que deja la torreta de la toplane Manolo hazlo Manolo que quiere darnos la razón poner la gráfica como una moto poner la gráfica pues bueno como lo que suele ser en Superliga Segunda también muchas veces el Tour de Francia por lo menos o la Vuelta a España puerto de montaña tras puerto de montaña subida bajada subida bajada buena etapa veremos quién consigue dar el próximo golpe evidentemente que ha sido muy importante hacerse con ese segundo dragón ya para para el Monkeys no pueden permitirse el lujo de cederle más al Betis aunque ya estamos viendo que claro es que si es capaz de hacer el trabajo que está haciendo de esto las inicio de Manolo son así simplemente con poder gustar el primer objetivo y empezar el recital de Resets de Bali puedes perfectamente ganar las teamfights incluso aunque a nivel de rango con la Kalista lo puedas pasar un poquito mal porque te va a zonear además Fenix y todo lo que tú quieras pero si eres capaz de conseguir la primera kill rápido tienes el 90% del trabajo hecho con esta combo y que tiene además esa herramienta que no tenemos tantas veces en cuenta cuando se juega a Lissandra pero que en este tipo de peleas en el dragón en el heraldo que es donde están todo el rato peleando en los equipos la pasiva de Lissandra en cuanto pilla es una kill es muy pesada escala muchísimo el daño que aporta y a veces es un poco hasta invisible porque como peleas en el río la copia que sale es de color azul si no estás muy atento la puedes perder de vista y como te golpeen además que es lo wea llega a hacer mucho daño Lissandra en las teamfights es verdad es verdad que al final Lissandra sobre todo cuando vas bien cuando vas bien de nivel incluso como ahora que vas un poquito por delante sin tampoco una build excesivamente ofensiva es un campeón que de daños base no anda mal del todo y sobre todo porque hay objetivos que son relativamente fáciles de bustear yo creo que el gran lo más jugoso aquí es lógicamente intentar bustear a Borolia pero bueno también Herbalife se preveía que podía ocurrir algo así vemos ese doble limpiar por ejemplo así que más o menos están bien cubiertos con los carries y Borolia simplemente tiene que jugar pues mucho más atrás de lo que ya de por sí harías jugando Soraka que ya de por sí como estabas diciendo tú suele ser bastante atrás suele ser bueno como se suelen jugar los Arden aquí al lado de todo de carry intentando pilearle e intentando que no te deleten porque si tú te mantienes vivo vas a hacerle la vida imposible al equipo rival entre los silencios y las curaciones Soraka que es un personaje que aunque no veamos tanto pues en este tipo de composiciones puede funcionar muy bien se Juan y tanquea el Wukong aguanta bastante e incluso la Casio va a llegar a aguantar bastante porque ya sabes que la build que se lleva ahora con la Casio por lo menos suele incluir en los últimos ítems una Gargol ya 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 es que acaba siendo muy muy tanque ¿no? muy molesto este campeón no es como que te vaya a burstear tampoco pero es de los personajes que más pueden denegar ¿no? al equipo rival es que incluso a la propia Lissandra a Orn tiene capacidad para hacerte la vida imposible aparte aunque sea mucho el meme de la Casiopea con botas y lo que tú quieras el hecho de poder tener un ítem más si la partida se alarga se nota bastante y espérate porque van a buscar el engage en Fenix el cabezazo de Manolo es bueno llega la ultimate de Soraka vamos a ver si puede salvarse se hace de oro destruco la ultimate el cabezazo la llama del dios de la forja que es perfecta Fenix que cae otro engage perfecto de Manolo otro engage que puede suponer un objetivo para los monos de Huesca pues el dragón ya está sobre la grieta va a ser el tercero para ellos y pelear en un río contra un Ornumbiego y una Lissandra parece imposible misión complicada desde luego ahí está el que va a ser ya sí que sí el tercer dragón para los monos poniendo en jaque ahora mismo Arbalife Real Betis es un alma teniendo Orn teniendo el propio Viego que ya de por sí no es que sea tanque pero como te vas a hacer el baile de la muerte ítems que ya de por sí también te dan estadísticas defensivas pues acaba siendo muy difícil que te puedan llegar a bajar así que ahora mismo la situación pinta bastante bien para el Monkeys sobre todo porque tienes la sensación de que las teamfights las puedes llegar a ganar relativamente bien aquí es verdad que Felix pues yo creo que está donde no tenía que estar contra la compo que está jugando tienes que respetar muchísimo más esa capacidad que tienen de engage tanto sobre todo Lissandra Orn los más importantes incluso la propia ulti de la Kalista te puede lanzar a la Renata en la cara después tirarte la definitiva y estás virtualmente muerto así que castigando nuevamente esta osadía el equipo de Monkeys que se coloca como decimos con esos tres dragones la diferencia de lo que sigue sin ser exagerada pero por momento la partida es que es una compo que ahora mismo está en un momento dulce Lissandra ahora mismo tiene daño y CC Kalista que decir y además es que están a punto de recibir los ornamentos las mejoras de Orn que empiezan a partir del nivel 14 probablemente yo se lo daría a Vali es que fíjate que yo te digo que el primero que le mejoraría el ítem es a Vali viendo como va 5-2-4 el viego casi acercándose a los tres yo no es el carry principal del equipo yo le mejoro ya directamente el desgarrador divino y que carry lee balones a Vali y que invente está siendo uno de los planes recurrentes de Monkeys esta temporada aunque evidentemente el claro protagonista creo que sigue siendo el señor Federico Don Fede le pueden llamar en las oficinas de Monkeys porque les está dando bastantes alegrías también esta temporada esta partida que podría colocarles con un 4-4 yo creo que sería un inicio bastante bueno por el margen de mejora que también pueden tener así que hoy puede ser un día de bastante celebración puede ser un día de celebración o un día de lamentarse también pueden celebrar los Béticos que todavía no le han perdido la mano a la partida todavía pueden tener oportunidad escala muy bien lo hemos dicho y si esto se alarga pueden tener una muy buena chance para llevarse la victoria la que supondría su primera victoria de temporada porque hay que recordar también que aquí muchas veces pues vivimos las jornadas no nos damos cuenta del transcurso del tiempo pero estamos en la jornada 8 la semana que viene termina la primera vuelta y empezar 0-8 significa que de perder una partida más si ya perdieses esta harías la primera vuelta 0-9 es decir sin ganar ninguna partida es verdad oye Destru Destru estoneado Destru que tiene que tirarse el ultimate sobre sí mismo para intentar aguantar sale la tetera una cuchara un cucharón pero nada de eso le va a poder salvar Destru que acaba cayendo Sol que se lo lleva y Destru que se ha distraído Destru que puede hacer que se lleven el varón Nashor porque se lo empieza el Betis está Valí por la zona ya sabemos que puede ser el héroe el que acabe sacando el objetivo para su equipo que lo acabe robando llega la llamada del dios de la forja el cabezazo es bueno golpea encima de dos objetivos y empieza a pegar Fede las lanzas que caen el varón Nashor que lo tienen que cancelar los verdes y blancos bien ahora y Monkis sabiendo responder a lo que proponían los sevillanos todas no hay varón en 1-14 sale el dragón así que calma y tranquilidad van a jugar con mucha más calma no lo ha pillado lo ha pillado la Soraka que se cura llega la ultimate por parte de Viego el rompecorazones que no es demasiado bueno pero no acaba con la vida Soraka Manolo que se flasea Manolo que acaba con su vida llega también la ultimate de Renati Fenix que está en un problema un doble kill para Manolo yo me lo guiso yo me lo como Drifter que recibe la ultimate de Lissandra y acaba cayendo Soul que había matado al rey arruinado pero es su equipo que si quedó realmente arruinado Toad Fouca intenta escapar no tiene destello saca la abejita enfadada e intenta hacer tiempo veremos si bueno los monos le quieren perseguir parece que si Destru intentando impedirle que pueda irse a base en 30 segundos que sale el dragón los monos que encontraron petróleo y ahora Fouca que puede pusear la oleada podría cancelar algún bug parece que no es el objetivo los monos que lo ignoran adiós buenas tardes Toad nos vemos en el dragón que sale en 19 segundos presenta prácticamente ahí en extremis para poder llegar justo a tiempo al final oye parecía una liada de Destru igual era un genio todo para baitear al equipo del Valais Real Betis que se viera con la confianza de tener esa ventaja numérica que al final les ha acabado saliendo caro y cuidado aquí bebé porque claro es que el Betis tiene que pelearlo el Betis está obligado tiene que pasar este examen que es el examen de que no tenga el alma de Monkis y solo está por la zona ya se ha presentado trae los bolis trae los apuntes y dice que se saben las preguntas veremos si es suficiente para poder impedir que se lleve el alma a Bali que está ahora mismo totalmente invisible en esta niebla del rey arruinado va a empezar vale se ha ido a la partida no hombre no valía hacerte invisible no significa eso han estado rápidos para tirar la pausa esperemos que pueda solucionar este problema técnico lo antes posible nos comentan que tiene algún tipo de lag miembros de Monkis que ya veíamos que está cada uno en su casa tienen ya la gaming house así que el tipo de cosas que ya sabemos que son más propensas volverá ocurrir cuando se hace todo en remoto son 10 conexiones muchas veces en este tipo de partidas que todo vaya bien pues a veces es difícil no siempre es posible si a veces es complicado jugamos un juego por qué no venga se ha parado justo antes de una tinfa que puede ser decisiva lo va a ser de hecho va a ser decisiva 100% tinfa y de alma vale vamos a intentar leer el futuro quién se lleva el objetivo y si hay teamfight cuántos mueren de cada equipo que juegue también el chat a ver si alguno lo hace a mí me ha dado muy buena vibra y monkeys los estoy viendo muy finos en las tinfas vienen de ganar esta última al final el único susto que han tenido ha sido por una cazada básicamente en el puro 5 contra 5 están dominando aquí hay que hacer un poco el repaso bebé de samones definitivas etc en cuanto a las ultis lo van a tener todos porque los que no la tienen aún como puede ser brolia incluso fendras fede lo van a recuperar en nada en unos segundos sí que es verdad que no tener destello en lissandra te hace perder un poquito vemos aquí la repetición de la liadita destruque muy bien por cierto fouca impidiendo que pueda salir con la garra es la típica que estás confiado porque dices bueno tengo la garra si me viene pues me escapo y ya está no es posible cuando tienes el cc y en cuanto a esos samones cuidado ninguno de los dos a de carries lo tiene importante no lo tiene tampoco brolia vale muy vulnerable evidentemente a la cabra al propio destruque a fede lanzándote a fendras a la cabeza puede marcar la diferencia ese flash de brolia tampoco tiene lógicamente en este caso fe de la capacidad de escapar pero bueno dependerá también un poco de la ulti ese juani quizá puede pillar un target importante conseguir el burst ahí creo que ahí puede estar la team fight yo creo todo fíjate he tenido una premonición ya sabes que existe en una de mis múltiples personalidades está el bebé pitoniso y he conectado con las estrellas y me han dicho los astros que lo roba soul pero la team fate le gana y monkeys un 4x5 valley cuadraquil sería prácticamente un milagro tengamos en cuenta que hay kalista de por medio ya sabemos que eso siempre es aunque es verdad que aunque la lógica te dice que es más difícil robarle dragones nasos etc cuando hay una kalista en el equipo enemigo cuántas veces bebemos el típico fallo de comunicación de no me entiendo tiro el smite pero luego al otro se le olvida tirar la e de kalista etc tú piensas que va a ser algo así yo que sé que smitee valley y antes de que fede tire la e smite de soul puede pasar puede pasar a ver esta liga es el lol sin filtros como lo llamó a isman el lol garrafón llámalo como quieras pero si en algún momento en algún lugar a mi me gusta bebé el lol resaca también bueno es que claro tú no tú no lo has experimentado tanto entonces no a lo mejor no entiendes claro no entiendes tanto el simil pero bueno pero he visto bebé a mi hermano jugarse un Ezreal fresquito después de salir de fiesta lo has visto pues lo que vamos a ver es ver que predicción estaba más acertada porque ya ha vuelto valley esto que significa que va a empezar la team fight y el dragón que todavía no se lo empiezan a ninguno de los dos equipos porque ahora se reseteaba luego empieza el betis manolo poniendo el pecho pegándose con fouca los dos tanques que se dan abracitos besitos y alguna caricia llega la llamada de dios de la forja y por los aires que se va la soraka se la va a llevar valley el primer reset que llega cabezazo de manolo todo el mundo por los aires doble de manolo cae el betis acaba cayéndose juani y es un 4 por 0 en favor de los monos el dragón que se lo llevan también alma de montaña team fight y partida muy encarrilada para el conjunto de huesca no iba mal un poco la lectura de ojo cuidado los carry no tienen destello brolia sobre todo eres soraka no tienes movilidad le han tirado todo en la cabeza ha sido de hecho el primero en explotar y a partir de ahí esta compo que no tira si la soraka necesitas ese extra de sustento muchísimo cc por parte de monkeys evidentemente que lo ha ejecutado perfectamente cedía un poco la iniciativa que al betis que eran los que iniciaban el dragón pero en cuanto lo han visto fíjate precioso cabrazo directamente al bueno de brolia entraba también la sejuani remataba vale pobrecillo la verdad que me siento hasta mal ahí no podía hacer prácticamente nada brolia y claro en el momento en el que empiezan a caer lo que decíamos antes resets de viego se acabó la team es que no hay ni ni opción se acabó literalmente y bueno ya has visto mis poderes de pitoniso pues no pues no todas no funcionan no funcionan o sea ha ocurrido lo contrario a lo que he dicho he dicho lo va a robar soul y va a ser un 4 un 5x4 en favor de de hecho bueno ni cerca robarlo robarlo no lo iba a poder robar porque eran ellos los que lo estaban haciendo así que era era difícil y luego bueno lo que es la teamfile pues estompeada de mongu ahí sí que has aceptado no ha habido mucho secreto el alma de montaña como decíamos que ya la tienen los monos y ahora que tienen que intentar cerrar esta partida Toad que por ahora va muy bien encaminada el Betis acercándose peligrosamente coqueteando demasiado con la octava derrota una octava derrota que va a provocar que de querer entrar en los peyos sabiendo que el corte suele estar en las 8 o 9 victorias tenga que ganar prácticamente todo Boca que recibe la visita de Bali mientras tanto Manolo que va a tirar la quinta torreta para su equipo va a abrir prácticamente entero el anillo de tier 2 y ya está mejorando los ítems los tienen Bali y Fede los dos carries de este equipo que ya tienen los ítems mejorados que ya tienen esos ornamentos que les van a dar estadísticas adicionales Toad que no se reflejan en el marcador de oro pero que en la práctica pues existen es que vaya partidaza también de Manolo Manolo que está marcando muchísimo la diferencia va a ser difícil elegir el MVP entre Manolo y Bali vaya dupla Destru también con las iniciaciones aunque muchas veces pasa un poquito más desapercibido al final ellos tienen su estilo Juan quizá campeones que no son los más convencionales ahora incluso con Destru diferente porque con Hax ya sabemos que tenían un estilo muy de jugar esos Sardens en medio muchas veces Destru aquí metiendo también presión en medio y es curioso porque ha dominado la partida incluso aunque Fenix ha podido elegir el matchup es la cosa que ha empezado de más bien Fenix tampoco podemos decir que haya sido error suyo ha empezado muy bien pero se le ha complicado la partida al final a Cassiopeia que ya tiene tres ítems es cierto que escala muy bien en general la composición del Betis pero la de Monkeys tampoco se queda atrás y es que ya han tirado el primer inhibidor de la partida van a tirar mejor dicho el segundo inhibidor de la partida en la calle central empiezan a abrir la base esto que supone que ahora el Betis se va a ver encerrado entre sus propias paredes la torre de Tier 2 de la Top Lane que es el siguiente objetivo de los monos que están jugando de manera escalonada de manera tranquila tirando todas las torretas del mapa y asegurándose que esta victoria no se les pueda escapar como les pasó ayer va a llegar la llamada del Dios de la Forja va a impactar encima de Fenix llega la ultimate de Soraka por los aires que acaba la serpiente pero fíjate en el otro lado Saul intentando hacer tiempo con el ciclón ya ha caído Fenix vale muy tocadito llega la ultimate de Drifter para intentar acabar con la vida del jungla rival pero no lo consigue doble kill para Fede triple kill para Fede va a ir a por Drifter pero está recibiendo una póliza también en la década de Monkis se lanza Vali rompe corazones y Twitter que intenta seguir haciendo espacio no va a poder sobrevivir kill teaba muy bien pero no es suficiente Brolia que es el único superviviente y Monkis que se va a llevar la victoria a Toad y Monkis que va a firmar la cuarta para su marcador recital y sigue intentando no quiere descolgarse de la pelea de los play-offs muy bien y Monkis hay que darles el crédito también de esta partida el raro de Bravetis que lo ha intentado pero que con la tontería 0-8 siguen sin conocer la victoria muchos cambios de roster no está funcionando tampoco ese cambio en la top lane ha habido momentos en los que parecía que se podían agarrar a la partida que podían incluso acabar ganando pero hemos visto un maravilloso y Monkis que consigue colocarse 4-4 nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta hasta ahora chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!